Hoy tengo el monitor perfecto, súper, súper finito, 15.6 pulgadas, pero lo que tiene bueno que es 4K, resolución 38040 x 2160 con HDR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Darío, esto es MediaPaxNT.com, tiene perfecta, perfecta una definición para poder usar con el PlayStation 5 o el Xbox Series X, que es lo que vamos a probar, eso, ahora mismo. Bueno, veamos este súper monitor, este es de 15.6 pulgadas, 4K, como les dije antes, es un HDR, especialmente no, en este caso para usar con las consolas como la consola nueva, la Series X del Xbox o el PlayStation 5. Pero con su manual, donde dice toda la información, recuerda que este monitor es de 60 Hz a 4K, plus que lo de una resolución de 3840 x 2160. Es bueno porque es súper portátil, podemos usar como para extender, sea de un laptop o del PC. Trae todos sus cables, si tenemos el cable que es mini, mini en HDMI a regular HDMI, si no tenemos que salir a comprar nada en especial. Trae también, si hace falta un adaptador de A a macro USB, y también te trae el cable de video de C a C, si tienes como un Mac o PC que puedes mandar video a través del C, usas este cable. Trae también, para poder apoyarlo, porque te lo hemos tratado de dos maneras, me gusta ese porque este está pequeñito. Y también trae la etapa de potencia de 5V, que es de 100V a 240V, así que vamos a, y te voy a mostrar el monitor ahora. Bueno, acá tenemos el monitor de 4K, que es muy liviano, y lo que tiene que es súper finito, viene con su estuche de protección. Vamos a sacarlo del estuche, ahí tenemos el A-O-Q, si, mire, muy, muy, muy finito de 4K. Ahora, se ve muy bueno, de este costado tenemos control de volumen, el menú para prenderlo, también podemos poner audífano. Recuerden que si usamos el cable de HDMI, podemos mandar ahí el sonido. Y del otro costado tenemos dos entradas tipo C, el micro que puedo usar ese como para cargarlo, si queremos cargar ese de este lado. Tenemos dos tipos C, vamos a mandar uno video y el otro vamos a mandar la corriente, y el mini que se llama mini en HD, que viene con su adaptador. Ahí tenemos los dos parlantes, bastante volumen, pero siempre recomiendo que usen un audífono. Ahí les voy a mostrar cómo funciona. Tenemos dos lugares que lo podemos poner, depende el ángulo, es de imán, si, se pega ahí, ahí tenemos el primer ángulo para ver. Ya, perfecto, recuerden que eso es como para protección, y también tenemos de esa manera. Pero si no, podemos usar el que viene pequeñito, que a mí me gusta mucho, ¿no? Depende si van de viaje continuamente. Si lo van a dejar en el escritorio, pueden usar el pequeñito que me parece muy bueno. Bueno, ahora lo hemos conectado en el Xbox Series X. En este caso, recuerden que necesitan la corriente tipo C. Y vamos a hacer la conexión que es el mini en HDMI. Vamos a arrancarlo. Por supuesto que es difícil poder ver realmente cómo se ven en 4K, pero tiene una claridad súper, súper buena en ese sentido. Ahí vemos, en este caso tenemos Assassin's Creed bajada, para que vean muy bien los colores fuertes. Por supuesto que cuando uno lo graba con otra cámara, no se ve tan claro. Pero lo que lo hace es súper portátil, y es de 4K. Y también hay muchos monitores que son de 4K, pero no tienen el sistema de lo que se les llama el HDR, ¿no? Que es el sistema dinámico de las fotos. Como se ve en los videos y todo. Ahí podemos ver que se ve, pero súper perfecto. Bueno. Bueno, como ven, ¿no? Perfecto, perfecto de una revisión de 4K, lo que lo hace súper en portátil. ¿Portátil? Sí, portátil, ¿no? Portátil. Como ven, ¿no? Como ven, ¿no? Un monitor perfecto de 4K, ¿no? Que los permite llevarlo a cualquier lado. Conectarlo tanto sea en la PC como en un laptop. O conectarlo en el PlayStation 5 o en el Xbox Series X. Como siempre, para conseguir un monitor perfecto de 4K, te dejo el link abajo de este video.